¿Qué tiene que decir sobre este hack que le hicieron en su Twitter? Bueno, yo, extrañado, voy a hacer la denuncia a las entidades correspondientes. Esta es la primera vez que me sucede y quiero pedirle mil disculpas a mis seguidores, a los pocos seguidores que tengo. Sin embargo, quiero decirle que estos tweets no son de mi autoría. Yo soy de Fuerza Popular y me voy a quedar en Fuerza Popular. ¿Usted sospecha que algún grupo de estos colectivos que haya hecho este hack? La verdad, no lo sé. Estoy totalmente sorprendido de este acto. Congresista, ¿qué era lo que detallaban los tweets? Básicamente, luego de haber terminado la censura, una persona extraña entró a mi tweet, hackeando mi tweet, y puso dos mensajes. A ver, ¿podría mostrarlo mejor? No solo estamos obligados a pagarle el sueldo acá, también a obedecer y votar por la censura de un gran ministro. Esto fue a las 12 y 49 de la tarde. Luego, a las 3 y 38, vuelven a escribir un tweet diciendo, La mafia tiene mis redes, no dejan de decir la verdad, varios pasan por lo mismo. Si hay pagos acá, voto de censura, fue obligado. ¿Qué piensa hacer usted con eso? ¿Qué acciones piensa tomar? Como yo le dije, en este momento me estoy acercando a la policía informática para hacer la denuncia, porque esto no puede suceder. Yo soy un congresista de la República y debemos respetar nuestra privacidad. Exactamente, sucede después de esta votación de la censura. Así es. Apenas terminó la censura, me empezaron a mandar unos mensajes a algunos conocidos preguntándome si yo era el autor de esos tweets. Yo descarto que sea el autor de esos tweets. ¿Algo más que quisiera agregar con respecto a este tema? Porque definitivamente hay algunos que pueden pensar que se alimenta un poco más el tema de que hay algunos congresistas que no están muy contentos dentro de Fuerza Popular. No, solamente decir que yo soy de Fuerza Popular, yo me voy a quedar en Fuerza Popular y estoy contento en Fuerza Popular. Listo, gracias. Muchas gracias. Una foto primero para la...